Desde hace varios meses, el equipo informativo de TV Libertad fue el primero en dar voz a los habitantes de Dolores Hidalgo que se verían afectados con la apertura de una mina a cielo abierto, propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold, en el llamado Cerro del Gallo, ubicado en la comunidad de San Antón de las Minas. El pasado domingo 21 de julio, en las calles del Centro Histórico de Dolores Hidalgo, se llevó a cabo una marcha encabezada por asociaciones civiles de distintos municipios de Guanajuato, políticos locales y nacionales, así como miembros de la comunidad extranjera de San Miguel de Allende, los cuales fueron los que principalmente nutrieron esta marcha, en la que se vio poca presencia de los pobladores de las comunidades que comenzaron con las protestas hace meses. En diversos medios de comunicación se acusó la politización y contaminación del movimiento social, que comenzó en aquellas comunidades de Dolores Hidalgo, razón por la cual nos acercamos a los poblados que serían los principales afectados, San Antón de las Minas y San Isidro del Cisote, aledañas al Cerro del Gallo, para preguntarle a la gente de esas comunidades si asistieron a la marcha, y nos encontramos con que muchos de los pobladores no acudieron y otros ni enterados estaban. Yo no acudí, yo estuve transmitiendo ahí en vivo para que las personas vieran, pero yo no los acompañé. ¿Usted acudió a la marcha de este domingo allá en Dolores Hidalgo? No, no, es que yo salgo los domingos por allá a trabajar, estaba el domingo y no estaba aquí. No, yo no fui. ¿Y usted fue a la marcha del domingo, don? Tampoco. Si nos estén echando la tierra encima, pues hay que sacar las uñas, ¿verdad? Y si no, pues ¿pa' qué? Pues no, no me di cuenta de esa junta. No, no, yo tampoco fui. ¿Por qué? Porque yo no sabía hasta que ya estaba allí, que ya venía para acá y vi de la marcha. ¿Usted fue a la marcha del domingo allá en Dolores? No, pues yo casi ya no salgo. No. ¿Fueron de aquí de la comunidad de San Antón a la marcha del domingo? ¿A dónde? ¿Allá en Dolores Hidalgo? No. ¿Esa fue a la marcha del domingo en Dolores Hidalgo? Ay, disculpe, pero ahorita no puedo contestarle. ¿Pero sí fue, no fue? No, no fue. ¿Por qué, señor? Disculpe. Discúlpame, pero no puedo contestarle. Bueno, gracias. No, no, no salió, es que yo estoy enfermo yo. ¿Y la gente de aquí de San Antón sí fue a la marcha? Se me hace que muy pocos, ¿verdad? Yo no fui, pues yo estaba así en la sepultura del defunto. Nadie va, no quieren salir a las juntas. Asimismo, le preguntamos a la gente del Cisote y San Antón qué opinan de que al frente de su movimiento se colocarán líderes de asociaciones civiles y actores políticos que propiciarían la politización de su lucha social. Pues no, pues es que a lo mejor sí quieren beneficiarse ellos mismos, ¿verdad? Es de que esos políticos quieren ellos beneficiarse, ellos negociar, ellos negociar con la empresa. Se mete en la política a pelear algo, ¿sabe para qué? A veces la empresa le suelta un dinero y se quitan de eso, ¿no? Eso es lo que pienso yo. No están oportunistas, ¿no? Si hay manera de evitar eso, hay que evitarlo. Antes no, no ya dispuesto. No hay manera de pensar, no, no está bien eso. Mucho menos si no pidieron opinión de la gente, si la gente no se dio cuenta. Las asociaciones hacemos de gente de las comunidades. Sí, los políticos pues se nos están arrimando, ¿verdad? Pero como quiera de todos modos, el movimiento lo traemos las asociaciones comunitarias, que es el interés propio de nosotros, ¿verdad? ¿Ustedes sí confían en estos políticos? No, la verdad, no, no, no. Confianza, así ahora sí que, pues lo recibimos, ¿verdad? Porque, pues bueno, vienen a proponerse y que nos ayuden y todo. Pues está bien. Entonces, pues yo creo que nosotros, al ver una persona que nos está queriendo mangonear, pues lo siento mucho, pero yo creo que ya no lo vamos a admitir. Pues algunos miren a nosotros, porque sí, ese día hubo bastantes gentes de fuera. Vamos a estar supervisando, si no nos conviene, pues a que se retiren y nosotros sigamos en el proyecto que traemos, en la lucha que andamos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer.